Antes de empezar el video, no se olviden chicos de dejar ya su like y si no están suscritos, suscribirse. Recuerden que subo video todos los días y espero que les guste mucho este contenido y lo compartan. Así que los dejo con el video, mis redes sociales en la descripción. Ya, humano, deja de jalarme la regla que quiero dormir, esto te da, por favor. ¿Qué me estás mirando? Ya te dije que yo no agarré esa cosa naranjada que... No, no la agarré, no... Ay, bueno, sí. ¿A qué fue? Yo no te fui fiel. Humano, yo no sé qué te parece gracioso a ti, Gababe, pero esta agua está muy rica, muy rica. Ya deja de verme, ¿no? Ya me agudiste. Oigan, humano, se está sacando fuego. ¡Yo lo voy a salvar! ¡Yo lo voy a salvar! ¡Pero, pero, aléjense, aléjense, aléjense! ¡Ese está sacando fuego! ¡Corre, corre, corre por sus vidas! ¡Corre, corre por sus vidas! ¡Corre por sus vidas! ¡Alejate! ¡Corre por tu vida, corre por tu vida! ¡Ay, yo te salvo, yo te salvo! ¡Ah, ah, ah! ¡Dómpete, nómpete, nómpete, nómpete ya! ¡Rómpete ya! ¡Ah, no sé qué! ¡Rómpete, nómpete, 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 nómpete! ¡Ah! ¡Ay, no puedo subir! ¡Ah! ¡Ay, no puedo hacer esto! A ver, espérate. No voy a mover esto por aquí. ¡Ay, ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí lo voy a dejar! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí puedo! ¡A ver! ¡Ay! ¡No te muevas! ¡Sí, ya! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Ya! ¡Basta! ¡A ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Ahí está! ¡Llegué! ¡A ver! ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está? ¿Tú crees que soy un muñeco o qué? ¡Ay! ¡Ya sé que no puedes entenderme! ¡Pero deja de hacer eso! ¡Ay, ya! ¡Ya me aburriste! ¡Ay, no! ¡Ya! ¿Qué estás haciendo? ¡Deja mis mejillas! ¿Y ahora qué vas a hacer? ¡Ay, no! ¡Contigo! ¡Eh, apúrate! ¡Entra a la casa! ¡Vamos a jugar! ¡Ven! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya! ¡A ver! ¡Espera! ¡Ay! ¡Ay, no puedo! ¡Esperate! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Qué terresto! ¡Ay! ¡Ah! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Cornillo! ¡Ah! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo para la acción! ¡Estoy! ¡Estoy para! ¡Ay! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Ey! 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 ¡Ya te dije que no te pueden llegar esas cosas! ¡Ya te había dicho que no te pueden llegar esas cosas! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oye! ¡A ver! ¡Esto lo va a romper! ¡Esto! ¡A ver! ¡Usted puede pasar! ¡Pero mucho cuidado! ¡Lo estoy observando! ¡A ver! ¡Avance lento! ¡A ver! ¿Qué estás tratando de hacer? ¡Decídete! ¡Te veo! ¡Ey! 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 ¡A quien no sabe lo que puedo hacer! ¡Mira! 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 ¡Mira este equilibrio que tengo yo! ¡Mira! ¡Ay! ¡Te voy a contar mi secreto! ¿Ok? ¡Mira! ¡Soy un perrito que quiso ser un oso de peluche! ¡Pero nunca pudo conseguirlo hasta ahorita! ¡Soy muy facético! ¡Tengo muchas personalidades! ¡Mira! ¡Ahora soy un conejo! ¡Un conejo que te va a comer las zanahorias cuando las dejes cerca a mí! ¡No! ¡Soy un perrito! ¡Soy un conejo! ¡Mira mis dientes! ¡Mira dos! ¡Mira dos! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah!